Hay muchas cosas en las noticias que nos provoca ansiedad, catástrofes naturales, homicidios, una economía inestable y encima de todo eso, los rumores de que Justin Bieber y Selena Gomez ya no están juntos. No puedo controlar las otras tragedias, pero por lo menos sí les tengo esta noticia que calmará sus nervios sobre Justina. Desde hace días, los chismes que corren por todas las redes sociales es que nuestra pareja favorita terminó su romance. Desde hace días, no vemos fotos de Sel y Biebs juntos y cariñosos como ellos dos acostumbran a ser. Y cuando Bieber estuvo en el escenario de los Billboard Awards agradeciéndole a todos por su premio, no mencionó a Selena. Y hubo un tweet que salió de la página de Twitter de Justin donde él decía, Te agradezco por todo el tiempo que hemos disfrutado juntos, pero llegó la hora para terminar y seguir adelantando. Ese tweet desde entonces ha desaparecido de la página de Biebs. Y si van a la página de Selena Gomez en Twitter, la joven mexicana aparentemente no está siguiendo a Justin. Y por último, en menos de un día, Justin va a estar de nuevo en el programa de Ellen donde él dice que tiene una noticia muy grande que anunciar. Todo esto luce como evidencia de que el mundo se está volviendo loco y que Justin y Selena han roto, ¿no? Pues no, no es verdad. Fuentes le han confirmado al canal de E! que la pareja está más enamorados que nunca. Parece que el tweet que salió de la página de Twitter de Justin fue falso y por eso fue que él lo borró. Y si ven su página, él sí está siguiendo a Selena. Y la razón por la cual los dos no están saliendo juntitos y besándose como siempre es porque, bueno, eso es un poquitico difícil de hacer cuando una de esas personas se encuentra en Bulgaria filmando una película. Parece que Selena va a regresar este fin de semana y estoy segura de que veremos fotos asquerosamente románticas de estos dos enamorados minutos después. Así que, muchachos y muchachas alrededor del mundo, espero haberles borrado esta inquietud. Ahora, sobre las guerras y el derretimiento de los casquetes polares. Yo soy Miriam Issa y para estar al día con todas las noticias de sus estrellas favoritas, no se olviden de suscribirse a Clever TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!